Kilby Hernández fue electo a unanimidad como el presidente del Consejo Directivo de las Águilas Sibaeñas durante la Asamblea Ordinaria de la Compañía. Esta se realizó este sábado en el Salón de Conferencia de su Domicilio Social en el Estadio Sibao. La directiva es compuesta además por los presidentes Adbitan, Winston Jenas, José Augusto Vega Inbert, Reinaldo Bisono y Juan Álvarez Piola. Será la cuarta vez que Hernández ocupa la presidencia del equipo que representa al Sibao en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. Esta vez le acompañan Víctor García Sued como vicepresidente, Fabio Jorge Tesorero y el ingeniero Luis Covaira secretario. Los vocales son el pasado presidente Dr. Adriano Valdés Russo, la señora Tania Hernández, Dr. Fernando Valdés, Leónel García y la arquitecta Cristian Castro. Hernández presidió a las Águilas durante tres temporadas corridas, del 2013 al 2016, y ocupará el cargo para el periodo 2020-2021. ¿Para qué te interés con Raquel Infante? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!